Porque hace muchos años aprendí lo que es pastelería, bocaditos, para aprender a ganarme la vida. Yo soy profesora, pero mis hijos eran muy pequeños y no había quien los cuide, entonces me dediqué a esto. Nosotros las mujeres guerreras tenemos que buscar formas de luchar la vida, porque si bien es cierto que tengo mi profesión, pero lamentablemente no la pude ejercer. Entonces he decidido hacer pastelería, bocaditos, en fin. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hoy le he traído a Olguita para agradecerle tantos conocimientos que ella nos da. Esto, en la vida hay que dar, como Ana María Rabaté dijo, en vida hermana, en vida. Entonces aquí está la promesa cumplida, así como ella nos promete tantas cosas, vestidos, ropas, que chifón, que seda. Entonces aquí está. Y recuerden, amigas, Olguita necesita ayuda, porque las telitas, ¿cómo nos enseña? En papel, no, en telita. Aquí está mi promesa. Muchísimas gracias. Delicioso. Están calientitas. Digan que si ustedes olieran. Ajá, si ustedes olieran, que huele a chocolate, una... Bronio de chocolate con nuez. A una delicia. Y a mí me encantan los... ¿Cómo se llama listo? ¿Nuez? Las nueces. Las nueces, sí. Las nueces me encantan. Muchísimas gracias. Olguita, es que no sabemos cómo agradecerte tanto conocimiento. Mira. ¿Pueden probar? Claro que sí, deben de probar ustedes. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Sobecitos. ¿A los queso un poquito? Sí. Coja, coja. Yo les prometí un queso de leche, un dulce de tres leches y ha de venir de visita con otros dulcecitos. Qué delicioso, así que los que viven en Durán ya saben. Para que me hagan los pedidos. Para que me hagan el pedido. De verdad, excelente, riquísimo. Y de verdad, pueden hacerle el pedido. Sí, les cuento que tengo... A veces me piden lasañas en esas bandejitas individuales, estos tipos de cake, tortitas. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo... En la pasta te devuelvo. Ya me... Mira lo que me devuelve. Vacío. Sí, la verdad. Yolita, ahora, por ejemplo, esto de la costura, mi mami lo supo hace muchos años. Entonces nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y cuando encontré su página, me parece maravillosa. Y cada costura, cuando haces, me recuerdas a mi mamita, que ya está muertita, hace un año. Pero era así como tú Con qué delicadeza para la costura Yo dejo pelitos adentro Ella tenía eso de virar La costura francesa En fin, muchas cosas Entonces yo ahora estoy en esta nueva incursión Aprender La blusita me la hice yo misma El pantalón me lo hice yo Con conocimientos tuyos, Holguita Ahí, ahí La pregunta del año ¿Lo cortó el molde o directa la tela? No, todavía no puedo Todavía no No puedo Me estoy haciendo el vestido que te dije En cremita Pero así me timbra la mano al cortar Y ahí le veo que tiene unas fallitas Pero lo cosí Y lo descosí Y lo sigo armando El problema es que uno tiene que hacer las cosas de la casa Y eso tengo que dejar para correr A darles café, almuerzo y merienda Porque si no me matan Pero ahí tengo en el maniquí el vestidito colgado Y lo voy a terminar, Holguita, y te envío la foto Es un color cremita bonito Excelente, me siento ¿Puedes poner eso ahí? Para que puedas entregarle el certificado Ah, sí, ¿verdad? Es mi certificado Excelente Te felicito Te felicito muchísimo Y aquí hago a nombre de todos ustedes que se encuentran lejos Pero a los que están cerca Le doy la entrega de este certificado Es obviamente un detallito Para que sigan esforzándose cada día más Y sigan perfeccionándose Así que les animo a que sigan adelante Sí, para mí es un gusto Recibirlo presencialmente Este diploma Que dada la pandemia Y dada los países que te siguen, Holguita Es maravilloso que lo envíes por correo electrónico Veo como saltan de alegría Y yo también estoy feliz con mi diploma Mi triunfo Es bello Moda Jabrec Certifica Que elige a Vargas Marquino Ha cumplido satisfactoriamente Con la confección de la prenda Vista En los tutoriales De la página de Holguita Y las costureras al ataque Firmado por Holguita Maita Qué bendición Me siento graduada Faltó la capa y la museta Pero aquí están los bocaditos para servirnos Para celebrar Celebre, celebre usted Mira Yo vivo en Durán Primavera 2 Y desde allá vengo Porque créeme lo que para mí Es un placer Y sé que es la envidia Muchas dicen que quieren conocerte Abrazarte Por las distancias Viven en países o en provincias Pero créame lo que venir a visitarte Es algo maravilloso Es lo que yo lo puse Eres tan sencilla Tan humilde Y tan amorosa Que haces que todas querramos aprender más La paciencia que nos tienes El que estés enseñándonos los pequeños truquitos Adoro ver a tu familia Mis cuida en todo Déjame decirte que tu página Es lo más increíble que tenemos Gracias Y gracias a cada uno de ustedes Y gracias por el apoyo Y gracias por el apoyo de ver mis videos Y ya saben también de ver las propagandas Porque ese es el apoyo que me van a dar Me gustó la parte que nos dijiste Miren, miren las propagandas Aunque después me corten Después no me vean Después Pues déjame decirte Holguita Que tú y la publicidad Son lo máximo Estamos prendidas los días sábados Me asusté el día sábado Que prendí 7, 7 y 1 de la noche No, con esta 7 y 2 No, 7 y 22 ¿Qué pasó? Me equivoqué Ay, ya dijiste ¿Cuál había sido el error? Pero ahí vimos la clase del tiro Todas estamos Ni la novela vemos como aquí Ahí holguita la página Bueno, me alegra muchísimo De que sigan aprendiendo Sigan poniendo en práctica Como digo, esto Aprendan las medidas bases Tomar bien las medidas Y aprender a hacer la blusa base La falda base El vestido base Y pantalón base Están Ya salen a otro nivel Que aprendan Como saben su nombre Así deben saber las líneas Y pongan en práctica Y les va a quedar todo bien Y les animo Y te animo Que tu vestido Tiene que ser espectacular Gloria a Dios Que tus palabras Se me indicen Si no entraré en la ceremonia Todo así chueca No, no, no Te mandaré por fotito Para que me digas Me califiques ahí Esto, mira Esto, bajo Esto Pero ahí le estoy dando Es que es un modelito Blusa base Pero viene la falda Media campana Y que quiero hacer Las manguitas de vuelito Que nos ha enseñado A hacer la media campana Tomando la medida Total Ya me estoy dando la lección Sí quisiera hacerme Un cinturón Y no recuerdo bien Las florcitas Hiciste unas florcitas Con unos ratacitos de tela Lo doblaste Lo engarrujaste Y le cogiste Y pusiste unas rositas Eso sí quiero que me enseñe Voy a aprovecharlo ahorita Bueno Me voy despidiendo Y les animo Sigan adelante Y Dios los bendiga Y hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Yo con Holguita Chao Awww Awww